¿Qué es ese tipo de preguntas? ¿Cuándo empezaste a ser amiga de Pau? ¿Ya viste tu primer beso? ¡No! Bueno, bueno, le voy a contar, quizá también lo está viendo ese niño, no sé. ¿Quién te gusta? ¿Quién me gusta? Este... ¿Cuántos novios has tenido? Depende. Dios mío, estoy revelando muchas cosas aquí. ¿Hasta qué edad saldrías con un chico mayor que tú? ¿Quién es el más guapo de la besipalda? ¿Te cae mal alguien de YouTube? Bueno, amiguaquis, este... Si me cae mal alguien de YouTube, pues la verdad, ya tenía que decirlo. He estado conviviendo muchos días con cierta persona que no es tanto de mi agrado. Qué bueno que se ha tenido comportamientos feos conmigo y esa persona es... Hola, amiguaquis, yo soy Silviaqui, espero que estén súper bien. El día de hoy estoy súper feliz porque estamos en un nuevo video. Como lo vieron en la portada, en Instagram me dejaron varias preguntas mis amiguaquis, entonces los voy a responder en lo que hago un slide. Así que vamos a iniciar. Aquí está y bueno, vamos a iniciar con las preguntas. ¿Cuántos años tienes? Dice V y... ¿Cuántos años tengo? Tengo 12 años. ¿Qué signo eres? Dice besibanda.xpau.ibale. Este soy, signo acuario. Acuario soy. ¿Deporte favorito? Dice W, T, X, A, K. Yo creo que para toda la vida siempre va a ser la gimnasia con el básquet, que ahora es nuevo. Pero siempre, aunque ya no practico gimnasia, va a ser la gimnasia y el básquet. ¿Cuál fue tu mejor año de primaria? Dice Lucianita Vegas. ¡Ay, Dios! Yo creo que mi mejor año de primaria tengo dos. El primero fue el segundo, segundo de primaria, porque estaba con todo mi grupo de amigas, desde el kinder, que ahorita siguen siendo mis amigas. Entonces fue muy cool porque hacíamos tantas cosas. Es que estábamos, somos cinco. Y estábamos las cinco juntas. ¡Ay, Dios mío! Imagínense. Cinco niñas rebeldes de segundo de primaria en un salón. ¡Ay, no! Y ahorita yo creo que está haciendo sexto. Sexto está, está padre, está lindo. No me gusta mi salón y la generación en general está muy padre, pero ya cambié de escuela. O sea, la primera fue la primera escuela y esta es la tercera. Entonces, están padres las dos. ¿Desde qué año tienes a Jack? Dice Muris WCR. ¿Desde qué año tengo a Jack? Bueno, ¿desde hace cuántos años? Creo que desde hace dos años tenía diez. Yo tenía diez. Y yo creo que llegó a esta casa por mí. Porque llegó un 18 de enero de 1900... Nah, llegó el 18 de enero del 2021 porque yo quería un perro. Entonces, dije, bueno, de cumpleaños quiero un perrito. Y lo adoptamos. Entonces, bueno, ahorita lo ven muy feliz en esta casa. Y va a cumplir tres añotes el 18 de octubre. Soy punto Jennifer, con doble E. Eres asterica. Sí, sí soy. Nah, bueno, no sé. Es que eso es una... Asterica, es una moda. Es que han visto el audio de Asteric, el de Belinda. Asteric, no sé, así lo llamamos. Porque es como... Es un look. Asteric. Bueno, pues yo digo que no. Yo soy una persona, una ciudadana muy buena que intenta tener un propio estilo, que le gusta vivir y que vive feliz. Eso soy. Ah, ¿qué te pasa? Como que alguien me aventó una ropa de bebé de Jordan. Miren, qué lindo. Luego les cuento... Luego les cuento para quién va a ser. Luego les cuento. Pero no, no voy a tener un hermanito. Ay, no. Guau, guau, guau. Bien. Bueno, les voy a contar porque... Pues porque les voy a contar. Este, si alguien me está viendo del básquet. Hola. Mi entrenador de básquet, que entrenó desde 2021. Entonces yo me metí a básquet muy... Bueno, más o menos feliz. No estaba tan feliz. O sea, cuando entré porque dije, no, es que yo no quiero. Yo quiero ir a la gimnasia. Porque me gustaba mucho, pero me mudé. Y dije, no, ya no ir a la gimnasia, pero sí quería ir a la gimnasia. Entonces era difícil como entrar a un nuevo deporte. Porque había hecho como cinco años gimnasia. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter al básquet. Nada más porque sí voy a ver. Y después, este, mi coach, este, se volvió importante para mí. O sea, para poder quedarme y así. Y bueno, este, va a tener un hijo. Entonces va a ser como un hermanito para mí. Entonces por eso, claramente, como le gusta mucho Jordan, pues qué conjunto tan lindo. Bien. Entonces, pues es por eso. Así que voy a tener un... Es que hermano, suena feo. Así que es un hermanito adoptivo. Un hermanito de corazón. Dicen ya, mi ley. ¿Qué es ese tipo de preguntas? Ay, pues, todo ciudadano, todo humano hace, ¿no? Todo animal, todo en esta vida. Todos hacemos, ¿no? ¿Tú haces? Esta es la pregunta, ¿tú haces? Porque, bueno, preguntar eso, ¿tú haces? Bueno, gracias. Dice, avi.anzspretty. O sea, me siento como en una de los en vivos como de J&Y. Y así como... Dice esto... Ay, pobrecita. ¿Cómo te llamas en Roblox? Si es que tienes. Bueno, sí tengo Roblox. Y hoy no les voy a contar. Es que no he pasado oscuro porque la verdad fue un momento muy lindo de mi vida. Que tengo una cuenta en Roblox ahí para que me sigan. Cuando tenga 13 ya lo voy a usar para mí porque TikTok me odia. Me quita las cuentas, entonces a los trechos ya se puede. Pero bueno, les voy a contar. Sí tengo. Me llamo Selly Roblox, guión bajo oficial. Este, me la creé. ¿Por qué? En cuarentena. Y bueno, fue un 2020. Creo que fue junio. Que ahora ya se van a cumplir tres años. Tres años de que inicié esa cuenta oficialmente. ¿Por qué? Porque me creé una cuenta de TikTok. Estaba muy de moda como, este... Pues Roblox, ¿no? Entonces yo dije, ay, bueno, yo también quiero. Y ahí me ves en TikTok como Selly Roblox, guión bajo, 2.0, creo que es. Y bueno, síganme. Tengo... ¡Ay! ¡No! Se me cayó. Bueno, fue un momento. Ahí pueden ver un poquito de mí, de cómo era yo a los 9, 10 años. Dios mío. Estoy revelando muchas cosas aquí. Pero síganme para que a los 13 ya puedan subir cosas mías. Y no voy a borrar ese contenido porque fue lindo. Soy la oficial de si tengo... Es que... Ay, no, amigo. Aquí llegué bien alto. 165 mil creo que tengo. 160 mil. Dios mío, ¿eh? Pero bueno, sí, sí tengo. Dicen... Dicen... 4N True Oficial. ¿Dónde aprendiste a bailar? Pues, ¿dónde aprendí a bailar? Pues yo estaba en una academia de baile que se llama... Bueno, que se llama... Ajá. Que se llama Danza 3. Y ahí... Es... Ya que se volvió a enojar. Estaba en Danza 3 y ahí, este, aprendí... Pues sí aprendí a bailar porque aparte yo ya lo hacía como en los redes de TikTok. Pero bueno, ahí como que bailaba más tipo profesional. Eran clases de varias cosas, como el canto y así. Pero yo creo que ahí es donde más aprendí a bailar. Y después en la cuarentena como que avancé mucho. O sea, yo veo mis videos de antes. Yo me salí de esa academia. Y después en cuarentena como que yo veía mis videos. Y ahorita me veo y como que sí aprendí a bailar. No sé cómo. Bueno, sí, ¿no? Sí aprendí a bailar. O sea, será el... El 4K. Ay, se fue la de las preguntas. Se fue la de las preguntas. ¿Me abandonó? Cuando alguien me amaba... Bueno, amigos, aquí vamos. Ya le pusimos el morado. Ya le estamos poniendo varias cosas. Oye, digo mi hermano a ver si ahorita lo saluda. Bueno, dice Mitch Rosanes. ¿Tienda favorita? ¿Mi tienda favorita de ropa o de todo? Bueno, voy a decir. ¿De ropa? Yo creo que es Bershka. Porque no sé. Pero ahí me queda la ropa también gigante. Porque no importa. No hay que dar explicaciones. Pero me queda muy grande. Pero bueno, alguna. Pero me gusta mucho esa tienda. Tiene ropa cool. Y de zapatos tengo tres. Converse, 100%. Crocs, que los uso diario. Y Jordan. Porque me gustan usar dos. Esas son mis tiendas de ropa. Y Charly. Es que Charly es como más zapatos y ropa me gusta. Son de los dos. Persona favorita. Dice también Mitch Rosanes. Uy, mi persona favorita. No me quiero meter en pleitos. Yo no voy a decir nada al respecto. Así que voy a decir Jack. No. Bueno, sí. Jack y Selena Quintanilla. Jack, no voy a decir nada más. Gracias. Mi mamá. Es que si digo mi mamá, tengo que decir mi papá. Si digo mi papá, tengo que decir mi hermana. Si digo mi... Así. Entonces, no me quiero meter en pleitos. Ah, no. Espérate. Mis amiguaquis. Ustedes son mi persona favorita. Sí, sí son. Dice Melanie y Omaco 12X. Lugar favorito para viajar. Uy, amiguaquis. Lugar favorito para viajar. Pues, tengo un sueño de viajar. Tengo un sueño de viajar a Texas. Ven, ven. Saluda a mis amiguaquis. Hola, amiguaquis. Hola. Comenten si quieren un video con mi hermano. Porque después del postre del cuchao, quién sabe si te quedan de nuevo, ¿eh? Claro. Me voy a mucho, Tepito. Ah, sí te vas a quiero, Tepito. Sí, es cierto. Bueno, ya. Ah, un lugar para viajar, Tepito. Claramente, claro. No. Este, yo creo que Houston, Texas, siempre... Bueno, desde la cuarentena que conocí a Selena Quintanilla, me ha gustado viajar porque quiero ver su museo y dónde bebía. Pero, así fuera afuera, yo creo que a España o a... ¿Cómo? Francia. Porque siempre que yo, Francia. Y ya. Gracias. ¿Cuántos años tiene tu hermano Iván? ¿Iván? Ah, yo creo que es confundir con Iñaki, ¿no? Es que... Bueno, mi hermano Iván, llamado Iñaki, que no sabía que se llamaba Iván, tiene 15 años y va a cumplir 16 este año. Está soltero. Ah, 333 Pérez. ¿Cómo conociste a Sarita? Ay, ¿cómo conocí a Sarita? Ay, no, es que aquí me pongo bien. Ok. Miren. Yo conocí a Sarita un día en la tele en... No, no venía tanto MasterChef. O sea, sí, pero más o menos. Un día la vi en MasterChef, pero X. Pero mi familia y yo vemos mucho Venga la Alegría. Entonces, ahí salía con su programa. Bueno, con... Ajá, conducía una... Como una sección. Una sección de Venga la Alegría y decíamos, no, es que tiene mucha chispa. O sea, pero literal lo decíamos así, toda mi familia. Esa niña tiene mucha chispa y así. Entonces, de repente, un día que estábamos viendo Venga la Alegría, me empiezo a seguir. La sigo y me escribe, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, tú. Y ya nos decimos que somos... Nos admirábamos mutuamente como, ay, sí, como soy tu fan y así. Y las dos así. Entonces, fue como... Fue lindo así porque fue de repente. Y les voy a contar otra cosa. Cuando nos conocimos en persona, quedamos en un boliche. En ese boliche dijimos, ah, ¿por dónde vives? ¿Por dónde veniste, no? Y dice, ah, por tal. Y yo, bueno, mi familia y yo, ay, nosotros vivimos en esa colonia. Ay, ¿por qué calle? Por tal. Ay, esa calle está atrás de la nuestra. ¿Cómo creen? Si somos este edificio blanco, somos este edificio así. Y que veo de la casa y de la ciudad, veo su edificio. O sea, imagínense qué coincidencia. O sea, qué padre. Así que por eso somos buenas vecinas. Buenas vecinas, amigas y todo. Dice Rafa, quiero un bajo. El... Ocho. Tus futuros proyectos. Uy, amiguaquis. Bueno, amiguaquis. No les voy a dar spoilers, no les voy a contar mucho. Pero lo voy a hacer con amigos. Este va a estar muy padre. Y espérselo mejor. La comida que más odias, dice Jimena. Uno, dos, tres, nueve, cero. La comida que más odio. Nunca me había puesto a pensar eso. ¿Cuál es la comida que más odio? No sé. No sé. Creo que nada. O sea, sí. O sea, más, más, no sé. No sé qué odio. O sea, es que nunca me he puesto a pensar eso. No, creo que nada. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Dice Les.blogz. Mi color favorito es el verde. Y les voy a contar. Bueno, es que no es mucho contar por qué. Pero en 2020 me empezaron a gustar mucho los dinosaurios. O sea, mal plan. Ay, esencia de limón. Y creo que me pasé. Y se cayó. Este, bueno. Le eché muchísimo. Qué asco. Huele horrible. Ay, huele. Ah, huele horrible. Huele horrible. Vamos a echarle. Ay, no. Huele asqueroso. Vamos a echarle más. Es que antes yo era adicta a los slimes. Entonces, tenía un botezote. Ay, no está durísimo. Tiene un botezote. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de cuál es mi color preferido. Yo les decía que en 2020 tuve una clara obsesión con los dinosaurios. No puedo. Con los dinosaurios. Me encantaban. Entonces yo dije. Bueno, mi dinosaurio favorito es el T-Rex. Entonces mi color favorito va a ser el verde. Porque el T-Rex es verde. Y desde ahí es mi color favorito el verde. No puedo, amigo. Aquí no puedo. No puedo. No puedo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a echarle más. Ah, vamos a echarle todo. Y se fue la de las preguntas. Nos abandonó aquí. ¿Qué me platicas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te cuento? No sé qué contarte. Yo te estoy contando toda mi vida. ¿Estás conociéndome mucho aquí? ¿Qué te cuento? Ah, ya regresó. ¿Me ayudas a abrirlo? Necesito conservar mis músculos. Dice. H.I. H.I. John Bajo Vacation. John Bajo quería... No. ¿Querías pelo largo o corto? Ya ni me lo recuerden, amigo, aquí. Ya no me lo recuerden. Mi funda dice... Mi funda es la de Dame el Tiempo. No es... Pero mañana será más bonito. Esa es la canción, pero... Es que del álbum... Esta sé que es otra canción, porque creo que tiene dos. Pero me recuerda a la de... Pero mañana... No, esa creo que no es. Bueno, no sé. Es la de Dame el Tiempo. Que no estoy en mi mejor momento. Pero yo mejor la... Hoy estoy... Pero yo sé que mañana será más bonito. Pero yo sé que mañana será más bonito. Esa me era. ¿Por qué? Porque yo siempre le hacía bromas. Bueno, no le hago bromas a mi mamá, porque voy muy en serio. Le canto eso a mi mamá, porque extraño mucho, mucho. O sea, exageradamente mi pelo largo. O sea, veo mis videos y digo... No, porque me lo corté. Y ya estaba aferrada que me lo cortaran. Y bueno... Si no han visto cuando me cortan el pelo, véanlo. Y yo a mí me lo quería contar más. De que dos días después me arrepentí. Y luego el fleco. El fleco de Merlina. Ah, ok. Bueno, no vamos a hablar de ese tema. Ese sí me afectó más. Porque de verdad fue horrible cuando me lo corté. Fue horrible. A mí me gustaba mi flequito, pero... Hasta acá. O sea, fue horrible, fue horrible. Y bueno, ya estaba creciendo, pero... Mi felicidad todavía no está completa hasta que tenga el pelo aquí. Donde lo tenía. Bueno, aquí. Y el fleco donde lo tenía aquí. Entonces, pues por esa. Ay, las preguntas. Yo voy a hacer la pregunta ahorita. No, mejor tu pregunta, porque no sé quién preguntar. Está bien. Es que hay demasiadas preguntas. Pero es que algunas son muy random. Sacadas, como dirían, sacadas de contexto. ¿Te cae mal alguien de YouTube? Pues, amigo, aquí tenía que confesarlo. Sí. La verdad, quien me cae mal de YouTube es... Ay, casi se me reemplazan en TikTok. Es que siempre dicen, no. Y así, ven a ver mi nuevo video. Y así ponen, quien me cae mal de YouTube es... Y no dicen nada. Dicen, no, la verdad, somos una comunidad bien linda. No me cae mal nadie. En todas las ciudades, la verdad es así. Es que miren, vamos a recrearlo. Bueno, amiguaquis, este... Si me cae mal alguien de YouTube, pues la verdad, ya tenía que decirlo. He estado conviviendo muchos días con cierta persona que no es tanto de mi agrado. Qué bueno que se ha tenido comportamientos feos conmigo y esa persona es... ¡Nadie! Aquí todos somos una comunidad muy linda, muy sana. Me llevo bien con todos los de YouTube. Todos somos una familia, todos somos una familia y nos queremos mucho. Mucho. Entonces, nadie. ¡Quedé como un tonto anoche! Es que hoy no me choca cuando hacen eso. O sea, es que dicen, nada más como que ponenlo así como las preguntas. O sea, yo también lo voy a hacer, ¿no? Pero es diferente. O sea, yo me llevo... Bueno, yo creo que sí me llevo bien con todos. O sea, los que conozco, no. Nadie me cae mal, todos me caen bien. Todos son mis amigas. No, nadie me cae mal. Todos tienen buena vibra. Good vibes. Paolo Bell, guión bajo, dice... ¿Cómo eres tan patita? Bueno, amigo, aquí es... No, ya no voy a decir nada más. No voy a decir nada más. No voy a hacer cosas. Es herencia, herencia. Es... Ajá, es herencia de mi papá. Jackson, adiós. Venga para acá. Bueno, este... Siempre he hecho mucho ejercicio. Desde los cinco hago ejercicio, 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 ejercicio todos los días. Bueno, los días que pueda, la mayoría de días, Jackson, por favor, no me van a escuchar. Entonces, por eso hay que comer sana, hay que hacer ejercicio y todo se puede, amigo, aquí es. Carla, guión bajo, cordobés, con tres Zetas, 18. ¿A quién prefieres? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿Te quiere mucho? A mi perro. No, yo no puedo escoger entre los dos. A los dos los quiero mucho. Pero yo no puedo escoger entre los dos. Entre ninguno de los dos. Yo los quiero por igual. ¿Sabes que vengan a tu papá? ¿Y si te lo quieren? Ay, pero no lo escogí a él, pero no te escogí tampoco a ti. Los dije que a los dos. Por favor, por favor. Sofía, yo... Yo largote, jeje. Algo de ti que te guste mucho. Yo creo mis ojos y mi cintura. Me gusta. Bueno, ese es físico, ese es físico. Pero, así como personal, así como soy, yo creo que... No sé. O sea, que le veo el lado oposito a las cosas, aunque a veces me enojo. Pero siempre trato de sonreír y siempre me dicen que tengo linda sonrisa porque no hay ningún momento. O sea, en la clase dicen... Y es que se ríen. No, me dicen, deja de reírte. Y yo, es que no puedo, mis... O sea, es que así soy. Así soy. No puedo parar de reírme. Entonces, por favor, entiéndanme. Por eso tenía que ser cubrebocas porque ahí escondía mi sonrisa. O sea, yo escondía que me estaba riendo de la reañiza que le metieron a mis compañeros. Bueno, que les meten. Pero bueno, eso. ¿Cuándo empezaste a ser amiga de Pau? Story time, please. Story time. Story time de la vez que... Mientras hacemos slime. Story time de la vez que conocí a Paula. Paula, pues es que creo que un día nos pusimos de acuerdo, nos escribimos. Y quedamos en un café, un café rosa. No, no, no. ¿El café rosa? No. No, no fue el café rosa. Quedamos en algo para grabar como fondos y así. Entonces ahí conocí a Vale, a Lenka y a Pau. Entonces pues ahí conocí a Pau. Después de ahí nos fuimos a un parque y anduvimos jugando. Estuvimos aventándonos. Pero desde ahí como que todas hicimos buena química. Entonces estuvo cool. Jade, yo majo, Brogers. ¿Cómo te llevas con Regi? ¿Cómo me llevo con Regi? Pues yo digo que nos llevamos bien. O sea, la conocí. Les voy a contar cómo la conocí. Un día también nos distribuimos y fui a Querétaro, a su casa, con Roy. Con Roy Padilla, ché. Y pues desde ahí como que nos llevamos bien. O sea, grabábamos y todo. No, cool. Estuvo padre conocerla y grabar esos días. Que se repita. Que se repita. Dice bcxy.y-bajo. ¿Qué es lo que más te hace enojar? Saludos, te quiero mucho. Besitos. Ok, ¿qué es lo que más me hace enojar? Yo creo que es que convivo mucho con mis compañeros. Entonces como que siempre estarlos escuchando. Pero eso no es lo que me molesta. Porque escucharlos, o sea, es que así está padre la clase, ¿no? Pero cuando en un equipo no trabaja alguien, me molesto mucho. Porque eso es un mensaje para tú sabes quién, el que me acaba de tocar en mi equipo. Si no entregas el lunes, de verdad, vamos a decir que no trabajaste nada, ¿eh? Y tú sabes quién eres. Indirecta, directa. Muy directa. Bueno, entonces eso. Y que no me pongan en equipos donde me cae bien la gente. O sea, sé que hay que hacer armonía con todos. Saber trabajar con todo. Pero es que es decir que me pongan en un equipo donde no están mis amigas, mis amigos, pues no está tan padre. Y ya. Fesh.m2 ¿Qué quieres estudiar? Ay, todavía me faltan mucho. O sea, seis años. Pero bueno, siempre hay uno que estar preparado. Yo desde chiquita sé lo que quiero estudiar. Bueno, mis opciones. Este, que es estudiar. Tengo tres. Comunicación, psicología o diseño de modas. Eso sí es. Estaría padre. Ay, me he recalcado técnica. Cuatro. Dice Jen-Doblo. Estoy preocupada porque me están dejando de gustar las muñecas. ¿A ti aún te gustan? A mí es que, bueno, amiguaquis, no es de que no me gusten. Pero, bueno, no te preocupes tú porque no pasa nada. Te pueden empezar a gustar las cosas. Pero a mí, yo nunca jugué con muñecas. O sea, fui más como de verso y luna. Este... Y me sigo gustando soy luna. O sea, es que son cosas diferentes. Porque nunca jugué con Barbie. O sea, quizá las pelaba. Así de, estoy aburrida. La voy a pelar. Y las pelaba. Pero nunca fue de que, ay, sí voy a jugar con mi Barbie. Y de que, hola amigo, hola amigo. No. O sea, yo no. Yo siempre fui de series y más soy luna. Pero, es decir, es como, a mí no me está dejando de gustar soy luna. Aunque ya estamos creciendo. Pero a ti te pueden seguir gustando las muñecas o no. Pero ya estás creciendo. O sea, no pasa nada. Porque me pueden gustar otras series a mí. Y a ti otras cosas para jugar. O algo así. Que no me enseñó esa bebida. Síganme para más consejos. De las preguntas que se te ocurren cuando haces pipí. Tan, guión, bajo, paus, guión, bajo, picos. ¿Ya viste un beso? No. Bueno, le voy a contar. Quizá también lo está viendo ese niño. No sé. Pero en kinder. En kinder. Es que eso me estaría muy rando. En kinder, creo que en tercero. En tercero o segundo de kinder. Estaba un niño y yo le gustaba. Entonces ese niño me daba flores y así. Entonces un día, ese niño me robó un beso. O sea, yo no le quería dar un beso. Me robó un beso. Y ay, no sé. Mi mamá fue a decir, no, es que ¿por qué? Y la mamá, no, es que esto. O sea, no pasó nada grave. Pero sí, yo creo que fue mi primer beso. En el kinder. Yo creo que todos en el kinder dimos nuestro primer beso. Pero algunas no como lo esperaban. Dice Isabela Ló, 1230. Cantante favorito. Uy, amiguaquis. Pues si no me conocen. Y de verdad no me conocen, ¿eh? Porque en mis historias destacadas tengo a Selena Quintanilla. Porque es mi cantante favorita. Y de verdad es para no conocerme. Porque siempre lo digo. Pero no pasa nada. Hay amiguaquis nuevos que quizá no me conocen. Pero siempre va a ser Selena. Y si fuera hombre, Selena. No, si fuera hombre, si fuera un cantante hombre, Pablo no. Pero Selena 100% sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Canta una canción de Pablo y Londra. Una que se sepan. Quizá la de Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. O la de Como Dan y Eva, tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones, un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Como Dan y Eva, tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones, un secreto bien guardado. No dije atentamente quién. Tu mamá. Ah, bueno. Atentamente, tu mamá. Nicolás.Aliaga. ¿Barça o Madrid? Barça. Vizca el Barça, Vizca Cataluña. Y, ay, no, es que mis compañeros del salón. Pues los de mi salón le van al Real Madrid. Y, bueno, solo hay uno que... Los del otro salón sí le van al Barça. Porque le va al Barça. Bueno, entonces me cae miedo. Pero es que no entiendo a la gente que le va al Real Madrid. O sea, porque aparte les da... O sea, yo le voy por Messi. Está Messi por mi hermano. O sea, más por mi hermano. Porque él siempre le ha ido. Entonces, pues hay que apoyar a la familia. Entonces, no entiendo a la gente que le va al Madrid. No lo, no los entiendo. Estefany0920, saludos desde Guatemala. Te amo, Celie. Y te pregunto, ¿quién te gusta? ¿Quién me gusta? Este... Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Por qué me preguntan esa amiga? Pues, pues, ¿qué... ¿Qué metiches? Esa es la palabra. Metiches. ¿Dónde vives? Yo vivo en el corazón de Serena Quintanilla. Yo vivo... Este... No, de verdad. No es broma. Yo vivo ahí. Yo nunca me voy a mudar de ahí. Yo estoy feliz ahí. Pero yo vivo... Este... Mi persona. Bueno, mi alma vive en el corazón de Serena Quintanilla. Ay, Daniela Ramos. Pero mi persona vive... Siete. En la ciudad de México. En México. Guión bajo. Siete. ¿Cuántos novios has tenido? Depende. ¿A los cuantos años empezó a usar el fútbol? Pues, creo que desde el año pasado a los once. O sea, jugarlo desde el... Bueno, no. Desde chiquita. Porque justamente mi hermano jugaba. Pero no lo practicaba. Entreno en la escuela desde el año pasado a los once. Pero, pues, me gusta desde chiquita. No sé qué edad por mi hermano. Y porque veía sus juegos de fuchi-bol. Mitch Rosalesa. Otra vez Mitch. ¿Fruta o verdura favorita? Yo creo que el mango. El mango es rico. Pero al momento. Porque luego si está caliente o algo así. No. Pues sí. Si está caliente, el mango no sabe. Sueño que quisieras cumplir. Pues... ¿Qué voy a decir? Conocer a Selena Quintanilla. Ese mismo. Ya. Uno más real. Jugar en la NBA Woman. Ahí. ¿Hasta qué edad saldrías con un chico mayor que tú? O sea... ¿Por cuánta diferencia de años mayor que vos? Toby-bajo. Capo-bajo. 20. Podría salir con eso, no sé, uno de 13. Solo un año mayor. Pero si yo tú, ya cuando tenga 18, pues con quizá dos años mayor. Y ya. O de mi edad. Bueno, depende de quién sea. ¿Cómo empezaste esto de ser famoso? Pues... Ay, es una historia bien linda, mi guakis. Es linda. Empecé antes... Bueno, fue en 2019, 18. Más o menos. Entonces, yo... Bueno, les voy a contar toda mi historia. Porque no sé si ya la han escuchado. Seguramente sí. Pero quien sepa, quien quiera saber, aquí está. Bueno, mi hermano tenía Musical.ly. Y en el teléfono de mi abuela, así grabando. ¡Oh, my God! Luego se lo voy a enseñar, amigos. ¿Por qué no me creen? Y dicen, ¿cuándo me regalas a tu hermano? A ver si lo quieren de chiquito. Ay, ¿por qué yo no? Nada, sí. Grababa con él a veces. Y después me creé... Me acuerdo... Es que me acuerdo perfectamente de mi primer TikTok. No Musical.ly. TikTok. Estaba en el Talks. Y después mi hermano y yo nos fuimos a los cohetos. Y le dije, oye, ¿por qué no nos creamos una cuenta de TikTok? Grabamos un video, nos creamos una cuenta. Y grabamos el de Adán y Eva. La canción de Adán y Eva. De Pablo Londra, justamente. Juntos. Y dijimos... Le dije, bueno, hay que combinar nuestros nombres para hacer una cuenta juntos. Dijo, va, yo Selly. Y a él le decían Iwaki. Selly Waki. Y así se crearon nombres de Iwaki. Y así empecé a grabar. Después, en 2019, había convivencias. Convivencias, este... Así, iban tipo a Domelipa y así, ¿no? Entonces, yo un día fui a la última hora. Fue mi primera convivencia. Y ya desde ahí como que me empezó a gustar. Fuimos a otra, que fue la segunda. Y desde ahí empecé a grabar con varios influencers, varios TikTokers. Y yo creo que desde ahí inicié mi gran carrera. Y ya esa fue buena historia. Pero es que si lo vives es más lindo. Pero ahí sí buscas este Selly Waki. Ahí luego aparecen videos. Ahí es... Búscalo en TikTok. Y ahí me van a ver de chiquita. Como la de... Oye, hermano, ¿me veo bien? Es que, ¿te acuerdas? Ay, tiene una voz. O sea, muy... Tremenda, tremenda. Pero era bonito. Así me hice. ¿Cómo es tu cuarto? Patricia, Ana, Lilia, Díaz y Díaz. Luego les hago un room tour. Pero es padre. O sea, yo durmo aquí arriba y aquí está abajo todo. Es como... Es como un cuarto de Barbie para mí. Pero bueno, no les hago un room tour. ¿Te gusta Barbie? ¿Me gusta Barbie? Sí. O sea, es que me gusta mucho, mucho la normal. La de Barbie The True House. Barbie The Life In The Dream House. Esa me gusta un buen. Porque aparte está padre, está entretenido. Me gusta. Y la película, no sé cuándo va a salir, pero sí se me antoja. En julio, ya. ¿Para cuándo colaboración con Regi? Ay, pues ya pronto. Díganle que ya. Y a ver si vamos a Querétaro. Y a ver si grabamos. Pero la respuesta es pronto. ¿Quién es el más guapo de la besibanda? Pues es que no ubico tanto a la besibanda. O sea, pues es que no conozco mucho a la besibanda. O sea, no sé quiénes están. Pues es que ubico a Fede. Así que voy a decir que a Fede. Porque no sé quién más está. Y por último, ¿quién te inspiró para hacer tu canal de YouTube? Uy, ¿quién me inspiró para hacer mi canal de YouTube? Pues yo creo que mí, Milán. Ella. Porque es la única que veía. O sea, vi sus videos como una semana porque nunca he visto YouTube. Pero me gustó mucho, o sea, cómo lo hacía. El primer video que vi de ella fue el de su fiesta de 10 años. Que decía, la última en quedarse en el círculo y cada vez se hacía más pequeño, se gana un iPhone y así. Entonces, eso me gustó. Entonces, eso está... Yo creo que por ella. Sé que voy a colaborar con ella. Porque la verdad sí me gustaría. Porque sí, yo digo que por ella me gustó YouTube y así. ¡Listo! Hemos acabado, mi guaquís. No sean repetitivos con sus preguntas, por favor. Sean más discretos. Pero muchas gracias por participar a los que participaron en Insta. Voy a hacer más dinámicas así porque está padre. Y sé que a ustedes les gusta mucho eso. Entonces, nos vemos muy pronto en el próximo video. Y nos vemos en Tepito. Es que ya quiero ir, ya quiero ir. Si no, me va a pasar de moda y yo... Yo nunca paso de moda. ¡Chao! Y miren, ahí está Jack. Díganle, ¡Chao! ¡Ay! Bueno, ¡Chao! Y miren, mi Dios mío, quedó culo. Califíquenlo de un alias. Yo le doy un... ¡Ay, no! ¡No, se me pegó! Ya no se... Ya se me despegó. Bueno, yo les doy un tremendo... ¿Un tremendo? ¡Diez! Porque no se me pegó. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!